Y eso lo dice el Grupo Cerece Que que lo es hacer Solo escolar El Giovanni Para Beto Para él Marlald amos a Teresa Pueda flash de quemar Y vamos a Yozema A cer follower Para Griso En los vasos rojos Era un niño que en esa pobreza De fe no era bien Ese es Hugo El chicharrín Para Giovanni Echale el sabor ¡Viento! Tú para Jessica Chávez y Guillermo Para su tío Hugo Ellos son estos alqueros ¡Ajá! ¡Dolamota maldita! Allí en Coyotepec ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ese cubano! Allí en la colonia Romero Rubio ¡El Isilis! ¡Vámonos! ¡Los niños malditos en la cuadra activa! ¡El doy el latino! ¡El Kipi! ¡El Cáscaras! Allí en el seco de la escala ¡Eso no es sabor! ¡Es el Ray! ¡No te viso! ¡El Ray no te viso! ¡Aplausos! ¡Ahora para la verdad! ¡El famoso Cherry! ¡Para mi verdad! ¡El Kiss! ¡Lalito! ¡El Venacio! ¡Vengan las cuerdas! ¡Eronista en español! ¡Aplausos! ¡Ajá! ¡Ahora nos acompaña la colonia Monquezuma! ¡Es Emanuel! ¡Ero barrio pobre! ¡Aplausos! ¡Ajá! Para Encargas Vámonos Es Encargas Dice Como para Ricardo Riveros Es el cero Para Juanito Para DJ Ale Para el soporte de perro ¿Qué es? A los compañeros de Rosario El famoso Chenga Vuelve a ser Como ayer Como aquellos días En que yo vivía Junto a mi bohito Y la madre Como a aquel entonces Y yo Quiero empezar Que felicidad Y era bien Vuelve a ser Como ayer Vamos a ver El Eri Y el que llegan los ratones En el Duba Hablos El famoso Edu y sus productos Alitos, palotas y sopes Hablos Vuelve a ser Vuelve a ser Echale el sabor a toda la roca loca Ayer San Pedro Conca, Freddy Diablo Yaret Y mi menor famoso Pelón, esa roca loca Ya se va el tema Ayer San Pedro Conca, para Apis y la Fuerte 6 Es Eduva, ayer San Pedro Conca De los ratones, para Eric El Olmeca, La Niña y el Cine Vamos tres veces Vamos a ver con Rolas Ayer Arboladas, para El Patrick Y el Grupo de los Camaleones A ver Rolas ¿Cómo se llama? Viento Que se ve todo Ayer Prados Y sigue Ajá Echale el sabor Si, otro pedacito, si Y dice Echale el sabor Ajá Echale militas Dice militas Sol, se vuelve hecho en el sol No lo vele con el corazón Echale el sabor Echale chica, échale Y dice Ya 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 Vuelve a ser Vuelve a ser Como ayer Vuelve a ser Vuelve a ser Y dice Como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia.